Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Jaime Velázquez, vocalista y compositor de Los Dueños del Sol. Pues en esta ocasión saludándolos y tratando de cumplir el compromiso de cantar todos los temas de este disco. Quedamos de cantarlas todas en vivo después de algunos años. La verdad, tenía mucho tiempo que no cantaba estas canciones. Entonces, es bonito volver a interpretarlas, la verdad. Y en el mismo tono, esperemos que todo nos salga bien. No sin antes aventar unos saludos por aquí para nuestros amigos de Estados Unidos. Son unos amigos de mi pueblo, de Cihuatlán. Vamos a enviar saludos para Abel, El Quirro y Armando Nava. Un saludo muy especial. Creo que ellos están por ahí por Phoenix. O total que están en Estados Unidos. Creo que la mayoría están en Arizona, ¿verdad? Para Vico, para El Varón de la Torre. Para Manolo Muñoz, mi amigazo Manolo Muñoz, amigo de la juventud. Para El Güero Robles, El Huevo, Robles, el Güero. Para Felipe Valencia, El Chivo. Para Leonardo Espinosa, El Niki. Todos tienen apodo. Para Polonio Vázquez, El Polo. Para Andrés García, El Pelucas. Tienen nombres de Andrés García. Para Martín, El Gallo. Para Rodrigo, La Hormiga. Puros animalitos, ¿verdad? Saludos. Para Victoriano Lara, El Huevón. Este salió de contexto. Para Francisco Martín Munguía, también. No sé si esté por ahí, pero está en Estados Unidos, ¿verdad? Creo que ellos todos se conocen. Pues en el pueblo todos nos conocemos. Ahí somos de Cibortlán, Jalisco. Y aquí estamos enviándoles saludos. En aquel tiempo, cuando entramos al grupo Supersol, mi compadre Saúl y yo, bueno, pues grabamos este disco. Este disco lo grabamos para BMG Ariola. Es un buen disco que hicimos. Y les comentaba sobre mi compadre Saúl. Pues él viene de una familia de músicos, el cual le mando un saludo a toda la familia. Ahí están en Cibortlán. Hay una descendencia muy grande de excelentes músicos, sus hijos, muy talentosos. La verdad, les mando un saludo muy cordial para todos. Para toda la familia de Los Castro. Porque es una familia musical, ¿verdad? Entonces, vamos con ese tema que se llama Yo tuve la culpa de mi compadre Saúl Castro. Yo sé que todo el tiempo estaré solo y triste otra vez. Yo tuve la culpa de todo lo que pasó, pero no hay motivo. Ya de que puedas tú volver a mí, yo tuve la culpa de todo lo que pasó, pero no hay motivo. Ya de que puedas tú volver a mí. Yo sé que todo el tiempo estaré solo y triste otra vez. ¿Por qué tú me dejaste solo y nunca vas a volver? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás ahora? ¿Con quién te has ido? ¿Con quién te has ido? ¿A dónde irás? Dímelo. Yo tuve la culpa de todo lo que pasó, pero no hay motivo. Ya de que puedas tú volver a mí, yo tuve la culpa de todo lo que pasó, pero no hay motivo. Ya de que puedas tú volver a mí, yo tuve la culpa de todo lo que pasó, pero no hay motivo. Ahí subo, el tema de Yo tuve la culpa de mi compadre Saúl Castro Ramírez de Merititos, Iguatlán, Jalisco. Un saludo a todos los integrantes del grupo SuperSol, que por ahí están dispersos en muchos lugares. Alberto anda por allá por Estados Unidos, ¿verdad? Un saludo. El Ramoncito ahí en Manzanillo y todos los demás creo que están en Manzanillo. Y nosotros acá en Colima. Un abrazo muy cordial, amigos. Cuídense mucho, ya ven cómo está la situación. Cuídense bastante. Su amigo y servidor Jaime Velázquez, les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.